La propuesta ha sido muy similar, 150 pesos para todos los compañeros, para que sepan, 150 pesos en cambio en agosto lo van a cobrar 4 meses antes, en marzo, esa fue toda la propuesta y todo el avance que se hizo. Nosotros volvimos a rechazar esta propuesta porque sabemos que el gobierno cuenta con dinero, que el gobierno sigue mezquinando el salario docente, hay 23.000 millones de pesos que el gobierno de la provincia los va a utilizar para otra cosa, si nosotros los docentes no somos valientes y defendemos el pellejo de la educación. Porque no es solamente el salario docente, sino acá estamos hablando de presupuesto educativo. Por lo tanto, compañeros, aprovechamos este momento y este espacio para decirle a todos los compañeros que sigamos luchando, que dinero hay, que hay una posibilidad de mejorar nuestro salario, porque después, dentro de 9 meses y medio, este gobierno se va a retirar y va a dejarnos en un salario por el piso. ¿Cuál es la propuesta clara? Ratificamos el paro. La propuesta clara es, dentro del mismo salario, de los 7.000 pesos iniciales, hay 150 pesos, van a estar adelantados. En cambio, cobrarlo en agosto se van a cobrar en marzo. Esa fue toda la propuesta. ¿Y respecto a sumas remunerativas y sumas no remunerativas? No, sigue todo igual. Es la misma estructura del mediodía. O sea, 3.300 pesos. El básico va a salir entre 1.300 y el inicial en 7.000. ¿Hubo alguna propuesta por el tema de más escalas salariales que tienen más antigüedad? No, ninguna otra propuesta. ¿Qué pasó con los otros gremios? Ahí están, dicen que todos vamos a entregar por escrito, nosotros vamos a entregar el rechazo, que es lo que dijimos. No sé lo que quiere el Ministerio de Trabajo, porque rechazamos durante el día tres veces la propuesta, pero lo quieren por escrito, mañana lo van a tener por escrito, el rechazo de esta propuesta, 7.000 pesos contra 9.000 que hoy está pidiendo y reclamando la docencia en general. La secretaria general de la CETERA está pidiendo 9.000 pesos. Entonces no se entiende cómo en la misma organización arreglan por 7. La verdad que no tiene ningún sentido. ¿Cuáles fueron los puntos que ustedes rechazaron de la propuesta del gobierno? Esto, esto, de no blanquear y no tener ninguna campaña del gobierno provincial, ninguna preocupación para terminar de blanquear el salario y dejar de pagar en forma ilegal, porque te vuelvo a reiterar, en 9 meses se va a este gobierno y le va a dejar un paquete muy grande, el 60% de nuestro salario, casi el 60% está en negro, el 40% en blanco. ¿Cuándo se va a arreglar eso? ¿Cuándo hubo fondos para los policías hace dos años y mejoraron su salario? ¿Cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo le toca a los docentes? ¿Por qué esta resistencia? ¿Por qué si hay 23.000 millones de pesos que la ministra no supo contestarme y cerró la boca y no dijo nada? Después, en los tramos de las otras partes de la reunión, no vino, no vino porque no tiene respuesta. Y el que calla otorga, y lo que quiere decir eso, que hay 91.000 millones de pesos para educación y quieren gastar 68. ¿Y los docentes de Udoba no van a ir a las aulas el lunes? No, 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 vamos al paro, vamos al paro. ¿Se propuso un cuarto intermedio para la semana que viene? Sí, va a haber una nueva reunión y se va a formalizar una paritaria. Nosotros vamos a rechazar, los otros, no sé, van a consultar con sus afiliados. Nosotros ya tenemos mandato para rechazar porque hemos hecho las asambleas y los compañeros nos han dicho, bueno, queremos este salario. ¿Al frente de la reunión lo vieron con la posibilidad de poder aceptar esta propuesta? No sé, no, pregúntale eso, nosotros no somos voceros del frente de la reunión. Muchas gracias. ¿Qué cantidad de docentes representan? Hoy 25.000, seguimos creciendo todos los días, gracias a Dios. Somos la organización que más creció y un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación donde demuestra que es el gremio que más creció en estos últimos años.